Hola amigos de Intervalo, proyección etapa 3 Tour de Francia 2020 Etapa realmente difícil nos espera este lunes con 198 kilómetros de distancia con 4 premios de montaña, 3 de tercera y 1 de cuarta así estará la cosa complicadísima para el equipo Q-Step para sostener esa camisa es un terreno sumamente quebrado con muchas diferencias de terreno, bajadas importantes lo que implica mucho riesgo para mantener una camisa de liderato señores les cuento cómo está la cosa en el kilómetro 55 con 5 grados de inclinación y 8.4 de largo así será nuestro primer premio de tercera el segundo premio de tercera 63.5 con 4.8 grados de inclinación y 5.3 kilómetros de distancia tercer premio de tercera categoría 117.5 ahí estará el final 5.4 grados de inclinación y 6.9 kilómetros de distancia y en el cierre de la etapa tendremos un puntillazo para abrir diferencias o para cerrar diferencias de la fuga probablemente tendremos 5.0 de grado de inclinación y 2.7 kilómetros de distancia esas son las emociones en los premios de montaña en la meta intermedia al kilómetro 160.5 tendremos esa meta intermedia así que esperamos una fuga inicial con unos componentes de media categoría y que tendrá una diferencia probable hasta de 4 minutos y el recorte empezará entre el kilómetro 108 y el 140 en esos dos terrenos probablemente inicie una persecución para disminuir esa diferencia con intensidad por parte de otros equipos interesados en etapa ¿cuáles equipos? probablemente los equipos de los sprinter lanzarán su ofensiva muchísimo más cerca pero sin embargo los equipos interesados por el liderato general ya habrán hecho su aporte a ese momento señores, etapa interesante esta etapa 3 y vamos a ver que también se puede defender el señor Alaphilippe con su equipo Quizstep bajas posibilidades vamos a ver de cambio de liderato de no pasar una caída o algo extraordinario me parece que el señor Alaphilippe mañana mantendrá su liderato el día gracias amigos por ser parte de intervalo por pasión en el ciclismo así es intervalo y así somos todos los que nos encanta el ciclismo